Charlotte tiene un nuevo equipo deportivo. El balompié rodará en la cancha a partir de 2021. Monroe Nissan presenta La Major League Soccer hizo este martes el anuncio oficial de que Charlotte será el hogar del nuevo equipo y probablemente última franquicia de la liga. El anuncio fue realizado por el comisionado de la MLS, Don Garber, el dueño de las Panthers, David Tepper, y la alcaldesa de Charlotte, Bill Lailes. El comisionado aseguró que la ambición de Tepper y la confianza en la ciudad logró consolidar la decisión. Para llevar esto al final necesitábamos alcanzar tres metas que son cruciales para el éxito de los equipos deportivos, ya sean locales o internacionales. Primero, necesitábamos un propietario comprometido y visionario que creyera en el deporte y creyera en la ciudad y profundamente comprometido en invertir en la infraestructura dentro y alrededor de la ciudad. Segundo, necesitábamos una asociación pública que se asegurara que el club sea una parte importante del escenario deportivo hoy y en el futuro. Y en tercero, la aceptación por parte de la comunidad. El Consejo Municipal de Charlotte prometió 110 millones de dólares para ayudar a asegurar la oferta contra otras ciudades. El pago de 325 millones de dólares que Tepper emitió superó con creces los 200 millones de dólares que valieron las franquicias anteriores. Yo pienso que este deporte, con todos aquellos nuevos residentes que han llegado a la ciudad, ayudará a conectarnos. Y cuando nos referimos al poder de este deporte, podemos unir a los diferentes grupos hispanos, así como acercarnos a los millennials. Cuando tuvimos la Copa Ahora fuimos testigos de los diferentes grupos que acudieron a este torneo. La alcaldesa Bill Lyley se recordó que fue hace 30 años cuando la ciudad obtuvo su primera franquicia deportiva y ahora le dan la bienvenida al tercer equipo deportivo. Asegura que la construcción de un estadio al este de Charlotte ayudará a su transformación. Tenemos un objetivo común. Sabemos que vamos a hacer crecer a nuestra ciudad. Sabemos que el deporte puede ser un catalizador para la transformación que creemos es importante. Esto no se trata solo del equipo. La sede estará en Island y traerá nuevas oportunidades. Representantes del sector empresarial hispano aplaudieron la decisión. Consideran que la construcción de un nuevo estadio abrirá una puerta de oportunidades y mayor oferta laboral en la zona. Es algo fabuloso para la ciudad. Le va a dar desarrollo económico, le va a dar mucha más exposición y más proyección a la ciudad internacionalmente. Y uno de los aspectos más importantes es que van a poner la sede y el campo de práctica en donde estaba el Island Mall. O sea que se va a desarrollar el este de la ciudad de Charlotte, donde está mucho de nuestra comunidad latina y comunidad asiática, pues comunidad internacional en general. O sea que ese componente de todo este paquete que está trayendo David Tepper a la ciudad de Charlotte es muy importante. Y esto va a hacer que la ciudad se una, que tengamos más oportunidades de empleo, más oportunidades de contratos y que la ciudad de Charlotte se vea a un nivel global. Estamos muy emocionados con esta energía que nos va a traer el deporte y el fútbol. El objetivo final de Tepper es tener dentro de 10 años un nuevo estadio de última generación con un techo retráctil para albergar a su equipo de la NFL y la MLS, así como albergar conciertos y otros eventos importantes. Este espacio fue presentado por Monroe Nissan.